No deja de tentarme en las mañanas La miel que deja el sol en tu ventana El sol no sabe dónde va El sol no dice yo te amo No deja de tentarme en las mañanas Tanta luz No deja de tentarme en las mañanas La miel que deja el sol en tu ventana El sol no sabe dónde va El sol no dice yo te amo No deja de tentarme en tu ventana Tanta luz Tanta luz Tanta luz Tanta luz